vamos allá primero voy a dibujar aquí los cortes que hay que hacerle al final de la botella como que hacen un poco de espiral bueno, ahora vamos a quemar a calentar el alambre esto tarda un buen rato en calentarse yo lo suelo hacer con el fuego de la cocina que se tarda menos y entonces lo pongo aquí y ahora está, veis mira aquí ya se ve va haciendo, perdón ya va haciendo en la rajilla ya está ves que hemos quitado todo el culito perfecto vamos a hacerle también por los laterales por donde le vamos a cortar está mucho más duro así que vamos a hacerle la rajita la rajita inicial hasta la zona blandita donde ya lo podremos cortar con las tijeras bien, veis que ahí empieza ya el dibujo pues así vale ahora ya tengo el agujerito y todas las hendiduras las rajitas porque esa zona del culete de la botella está más dura entonces ahora con las tijeras voy a recortar no sé si aquí me he dejado algo espera a ver si lo podéis ver voy a ir recortando ya por la marca y vamos a recortar solo hasta aquí de la botella lo tengo puesto veis pues hay que dejar todo eso hasta ahí bueno recortada la botella queda así quedan un montón de las aspas perdón la botella hasta la misma altura de recorte y ahora las vamos a doblar me voy a poder solo con una mano en diagonal de manera que vamos a ver aquí tengo una de manera que el perfil de la izquierda quede justo en el principio de la siguiente pero bien doblado desde arriba por lo que no puedo por la curvatura o sea ahora iba a decir no puedo solo con una mano así es como tiene que quedar lo veis ¿no? el perfil de un lado con la punta del otro voy a doblarlas todas mira ya lo corté y las he doblado lo que quería que vierais es que van en diagonal las dobleces porque entonces desde arriba y si le doy la vuelta para que os hagáis una idea consiste en que este aspa quede pegada sobre sí misma en el triangulito que os dije de la doblez ¿vale? ya veis que la doblez está aquí que queda el lateral de un lado pegado al inicio del corte del otro lado entonces así van a quedar todas le puedes poner una puntita de de cola ahí de contacto y queda así pero yo le pongo un celo un celo que me una por aquí y por dentro por aquí igual que está este ¿veis? aquí unido y por dentro igual aquí en la parte contraria al tapón vamos a hacerle unos agujeritos así mirad que los tengo hechos ya en todas las demás ¿veis? todas las aspas con los agujeritos por arriba bueno pues ya tenemos el molinillo que va a rular así las aspas los agujeritos para colgarle la cinta de cassette y también le hemos hecho un agujerito en el tapón que por ahí va a pasar ahora el alambre y un botón nos ayudamos del alicate para hacerle un final al alambre ¿veis? que hago un circulito y luego lo doblamos a 90 grados ahora en este final que habíamos hecho del alambre en este final del alambre le ponemos un botón que va a ser el rodamiento por así decirlo y por último hemos metido el alambre desde abajo por el botón para que salga por fuera o sea por el tapón perdón para que salga por fuera y es que esto va a ir muy deprisa y ahí está al final con el tapón ¿vale? y lo voy a dejar bueno vale lo voy a hacer despacito es que es más fácil dejarlo caer así ¿veis? y entonces esto con el aire se va a mover y ya le he atado las cuerdas y entonces esto es lo que hemos hecho no os ríais de mi barandilla que es para que no se cuele el perro lo de las sillas digo con los ladrillos mirad en cuanto sopla un poquito el aire que es que ahora no hay esto gira lo prometo lo prometo que gira pero ahora hay un plingindín de aire y las cuerdas igual se las he puesto muy largas pero vamos que se les pueden cortar y ya está lo que pasa que esto no va aquí esto va aquí arriba del árbol pero lo he puesto ahí para que os hagáis una idea podía soplar el aire para que vierais como se mueve jope que triste airecillo a ver si le doy así bueno os hacéis una idea ¿no? pues ya está mi molinillo espantapájaros